¿Sabés la industria de Sarmona Streaming? La cantidad de pibes y de gente que... Esa industria lo que tiene que tener es a un Estado que cuando Neura exporta contenido por YouTube el Estado le devuelva todo lo que pagan impuestos porque le está generando dólares. Eso se llama tax debate. Lo primero que nos pasa o a la gente que hace este tipo de contenido son cientos de miles. O sea, es la mano de obra que hay acá. No Neura, pendejo, pibito, todo. Es que no se puede cobrar el cheque de Google. No se puede cobrar. Lo tengo claro. Y precisamente por eso está en el Senado lo que se llama Monotech que es el cambio de legislación para que puedan cobrar el cheque de Google el cheque de la venta de servicios de manera directa además a través del MEP con lo cual le da más valor todavía.